Secretario de Vidas del Departamento de Luila a esta hora nos acompaña para Facebook Periódico La Nación. Secretario, este puente, el puente sobre Río Frío, ¿está qué tan afectado, qué tan averiado? Bueno, muy buenas noches ya casi para todos. Efectivamente hemos hecho con unos especialistas de la Secretaría de Vidas, unos especialistas que se han traído a la zona a mirar el tema del puente. No tiene ninguna afectación estructural, es una afectación que tiene sobre la placa, que todo mundo, como ustedes lo pueden visualizar, pues es una afectación mínima. Que sí, pues en ese momento está cerrado, hay que tener en cuenta que estoy en una vía secundaria de competencia del departamento. Y nosotros lo que estamos es rápidamente actuando con el señor gobernador, donde nos ha designado para mirar el tema de qué se le puede hacer, cómo se puede solucionar este tema que tiene de la loza, que no implica ningún otro tema estructural del puente. El puente no tiene ningún peligro de caerse, de no soportar la capacidad del puente, pero sí vamos a hacer a partir de mañana. Estarán aquí en horas de la mañana los contratistas ya demoliendo una parte de la placa y fundiendo nuevamente y colocando nuevamente acero de refuerzo para la placa para poder en pocos días, en un máximo yo creería que de una semana, que es lo que nos daría la ejecución de estos arreglos, poder nuevamente dar al servicio el puente y en sí el tránsito por esta vía. Secretario, si en una semana está listo el puente, ¿quiénes podrían pasar por aquí? Bueno, hay un decreto de restricción que se deberá llevar a cabo. Primero tenemos que tener en cuenta que el puente tiene un ancho de vía de casi 4 metros, 3.90, y ahí pues entonces el tránsito debería ser en un solo sentido. Y también hay una restricción que la gobernación tendría sobre esta vía completa para solamente vehículos, automotores, automóviles, camperos y camionetas que no excedan el tonelaje de una tonelada de carga para transitar por esta vía, que sería una vía alterna luego de la reparación de esta placa, de este puente. Secretario, cuando el alcalde tomó la decisión de restringir el paso, ¿no se podría incluso haber hecho una excepción para vehículos pequeños? Nosotros estábamos pensando precisamente en esa restricción, los especialistas que habían estado en la vía y en la zona pues nos habían dado esa observación dentro de un informe que se restringiera mientras que se hacían las reparaciones a vehículos automóviles, pero pues el alcalde, no sé, tomó la decisión de cerrar el puente, nosotros vinimos en la noche anterior a mirar nuevamente el puente, a mirar si había alguna avería en las bases o efectivamente en la estructura del puente, no tiene ninguna incapacidad del puente estructural y solamente lo que tiene es un tema de entrada al puente, de la loza que se reparará y que se hará un concreto rápidamente fundido para que en el término de 3, 4 días ya pueda tener la resistencia que debe tener y podamos en el término de mínimo una semana ya tener la reparación de este puente de la placa y poder dar en uso este puente con algunas restricciones, como lo he dicho, de automóviles, de camperos con tonelada menos de una tonelada con carga y permitir que solamente ese sea el tránsito que tenga esta vía y el tránsito pesado pues con la vía alterna que es la del Juncal que está ya haciéndose un cronograma, un flujograma de todo lo que tiene que ver con el tránsito que deba hacerse por esa vía. Es decir, vehículos con un grupo, un núcleo familiar, por ejemplo, pasan perfectamente. Podrían pasar una vez se repare y le demos al servicio, podrían pasar vehículos precisamente automóviles. Secretario, finalicemos, el puente Arenoso, ¿qué va a pasar con este viaducto? Bueno, en el puente Arenoso tuvimos una reunión hoy con el señor gobernador, con la agencia de infraestructura, los diferentes componentes, tránsito y transporte. El concesionario nos dice que están evaluando dos posibilidades y que el día de mañana nos estarán dando cuáles de las dos posibilidades se estarían aplicando, se estarían haciendo para poder recuperar esta infraestructura y poder dar al servicio la ruta 45, pero pues estamos esperando el día de mañana las conclusiones de los especialistas de ellos, cuál sea de estas opciones las que se van a implementar y lo que nos dicen es que en el término de máximo un mes, cuatro semanas, estaría nuevamente al servicio la ruta 45. Las dos posibilidades son, una, definitivamente intervenir el lado que está un poco inclinado. Ambas soluciones es hacer unas intervenciones, unas intervenciones que se están evaluando con los especialistas, pero el día de mañana nos dirán cuál de esas dos intervenciones para un tránsito, para un tema transitorio de la vía para poder dar tránsito, pero de igual manera también se están evaluando después de esto otras posibilidades, como es empezar de una vez la construcción del puente que está dentro de la doble calzada, que se deberá iniciar para poder luego de esto dar una decisión definitiva o un tema definitivo ya al tránsito sobre la ruta 45, y desde este punto que colapsó que es el tema de Darinosa. ¿La idea del puente metálico parcialmente todavía está vigente? Esa es una de las opciones que se tienen, pero pues como todo mundo sabe, a nivel país no es fácil conseguir un puente metálico para hacer esta instalación, además de hacer todas las obras de infraestructura para instalarlo y el montaje del puente que también pues acargaría en un tiempo. Yo creo que aquí lo que se está analizando es la mejor opción y la más rápida para poder habilitar este corredor y que no tengamos estos inconvenientes sobre una vía secundaria que se va a venir todo el tránsito y sobre la misma vía aljucal que se producen embotellamientos por el tráfico tan fluido sobre esta vía. Secretario de Vía, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Bien, transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital. Cae la noche aquí en el puente sobre Río Frío. En este sector aún hay gente que viene en carro y se aventura a pasar por el río. Hay que contarle a nuestros seguidores que el río ha empezado a tener un cambio en el caudal y hay que tener mucho, mucho cuidado. No es aventurarse a pasar porque sí, la restricción continúa. En este viaducto la policía hace control en este sector y solamente permite el paso de motocicletas, eventualmente de ambulancias que son del municipio y que cruzan por aquí o bien de zonas veredales o bien que vienen de áreas rurales y que van hacia el municipio. El tráfico de motos aquí es alto, es muy alto. Por aquí van motocicletas que vienen de Neiva o que van hacia la capital del Huila. Y este es el sector por donde están pasando los vehículos. Abajo, las personas que se dedican al rebusque aquí en Rivera, empujando o guiando a los vehículos. Y esta panorámica del atardecer desde Rivera a Huila que nos regala la naturaleza a esta hora. Ha dicho el secretario de vías del departamento de Huila en la entrevista que compartió con el diario La Nación, que este puente empezará a ser intervenido a partir de mañana. Mucha atención, a partir de mañana llegarán un grupo de expertos para intervenir la placa del puente. Se estima que la intervención de esta placa podría gastar aproximadamente una semana. Es decir, que haciendo un mal cálculo antes de finalizar marzo, este puente estaría nuevamente habilitado. Una vez intervenga en la placa, que repetimos desde mañana, podrían empezarse los trabajos. Al quedar intervenida la placa, entonces por aquí podrán circular vehículos con hasta cinco personas, más no podrán circular vehículos que lleven carga pesada. Eso descongestionaría un poco el tráfico por el Juncal, que es muy lento por la cantidad de automotores que toman esta única vía que queda como alternativa para salir del sur del departamento hacia Neiva y hacia el resto del país. También nos ha dicho que el puente arenoso se demoraría un mes, aproximadamente el arreglo. Ese mes dependería de dos alternativas que van a plantearle mañana a la gobernación del Huila. Una de esas alternativas es el puente metálico que sería instalado en el sitio donde está el puente arenoso. La otra sería intervenir el lado izquierdo del puente arenoso y que se gastaría aproximadamente un mes. Nos ha dicho que simultáneamente se empezaría la construcción del puente sobre arenoso que corresponde a la vía 4G. Transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital. No olvide que nos encuentra como Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter. Nos invitamos a seguir www.lanacion.com.co. Con esta imagen, con este atardecer, nos despedimos desde Rivera Huila. Aquí seguiremos durante algún tiempo más pendientes de cómo avanza la situación y especialmente del riesgo que corren algunos conductores que se le miden a meterse al cauce de río frío ahora cuando ha empezado a caer la oscuridad. ¡Suscríbete al canal!